Voy Este chop tiene tres partes A, B y C Combinadas de la siguiente manera A, B A, C Vamos a trabajar primero la A Hace así D, D, I, I, B, B D, 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 I, B, I, D, D, I, I, B D, 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 D Ok, parte B. Ok, parte B. Ok, parte A y B juntas. Ok, parte B. A y B vendría otra vez una A. Ya está explicada, pasamos de ella. Voy a explicar la parte C, cuarta y última frase de este chopo. Voy a explicar la parte B. A y C juntas sonarían así. Voy a explicar la parte B. Voy a explicar la parte B. Ok, todo junto sonaría así. Más rápido. Disfrutadlo, practicadlo a todos los tempos, es muy chulo para mejorar y sobre todo tened en cuenta que cada una de esas tres partes, A, D y C, representa por sí misma un chopo. Todos ellos los podéis utilizar en distintos conceptos solos o combinados como queráis, ¿ok? Y así, muchas gracias.